Digo San Fernando, yo soy catamarqueño y lo digo desde el que voy, soy una especie como de cónsul honorario, ¿no? Pero bueno, para el que no lo sape, ya lo va aprendiendo. Digo San Fernando, se me da por despedir es solo a veces una calle de azares y de botas que se asfixia, parlantes de camión anunciando sandías, las higienas del fondo, un macetón de helechos, un perro que acompañó la preñez de mi madre y murió literalmente cuando me alzaron en brazos, las langostas que asolaban cada tanto y borraban el verde esmeralda y esmeralda de los chalecitos, el trenaranjus de los cumpleaños, las milhojas, las promesantes condenadas al celeste y blanco, los ancianos estreñidos jugando al tute, la sirena ronca de la perrera que se llevaba compañero de juego entre aullidos y pedradas, la mermaida de la fuente de la plaza 25, la escarcha, los algodones de azúcar, los triciclos, los caballos prancherones que se llevaron a mi padrino, los temblores rajando el rancherío de Villagadilla hasta que los tragó la tierra, hoy la memoria los bonita, hechos cenizas en la venta que mazón de tienda la tucumana, en trigos verdes y lechos mustos, junto al esqueleto del perro fiel, una baraja española y algunos otros bárculos, decía abuela Lola, lo que no lleva el viento, dáselo los días.